Y de pronto llegó él y me dijo Que el mundo se está acabando, que el eje se está inclinando Que su madre ya no lo quiere, que comer afuera prefiere lo que piensa de este gobierno Sus ideas sobre el infierno, el deporte ya no es solo esto Lo que piensa de mí, de esto Y de pronto llegó ella y me dijo Aquí son todos iguales, que para ella no hay rivales Que el amor es otra cosa, que la grasa es adiposa, en política hay más Ella me lo va a explicar, que el yoga, el pilates, porque no, no, al chocolate Y yo, que miro y pienso Te digo lo que siento Lo que siento Nadie te preguntó Nadie te preguntó